¿Qué onda raza de YouTube? Hoy vamos a reaccionar a este nuevo video de esta rola de estos vatos se llaman Smythe on the Sinner y la canción es Wounds ¿Ya vieron a quien tengo aquí? ¿Ya ves que nos dieron? ¿No? Pues vamos a escuchar ¿No? Ponle play Pa ¿Por qué todo tiene que ser tan dramático con usted? ¿Por qué no hay que ser un normal día? No estoy tratando de ser dramático. ¡Niki! No es el punto. ¿Qué quieres de mí? No quiero esto. ¿Has pensado por lo que me gustaría? ¿O a ella? Yes, of course I have. I don't know what to do. If you do this, that little girl will spend the rest of her life trying to remember your face. All you do is sit around, eating my food, wasting my electricity. When are you going to get off your ass, get a job, and get the hell out of my house? Maybe you can go live with little butt buddy Lucas. Don't you fucking talk about him. What are you going to do, boy? What are you, a faggot or something? You want me to talk about your little boyfriend like that? Get off me! Don't make me beat the gay out of you, boy! I ain't gonna have no faggot son, you hear me? I ain't going to be beat the gay out of you, boy! I ain't gonna have no faggot son, but look... And that was the film of today. Not the bizarre thing. No, no, no. No, no, no. Tear out the nerves from my eyes Rebell my thoughts, immune my cries Not a day goes by That I don't wish that I could Take my own life Love is me, always falling in my misery A pitiful, drowning in my suffering Squeeze the light from my neck In my destiny Don't care, I think it's better Just what it is I know I should be crying But I say there's something wrong with me I'm fucking sorry But the thought of it's making me sick I'm losing sleep But I promise you dead So grab my wrist Cause I'm nothing to mourn A bloody mess with nothing to live for Fuck Open this knife To my chest again Just waiting To fucking Eight Sneak To the bottom Of Disillusion Step across the filthy edge I'm viciously Bleeding dust Save me Let's see I hear the news Save me The song of a siren It's happening Love is me Love is me, always falling in my misery A pitiful, drowning in my suffering Squeeze the light from my neck In my discontent Don't care, I think it's better Just what it is I know I should be crying But I say there's something wrong with me I don't know why I'm trying to ask Like I'm okay I'm fucking I'm not okay I'm not okay This wish list Promises a place I'm not okay So low Era su jefe, güey. ¿Ah? ¿Qué? ¿Qué? Sí, 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 pues como decían al principio del video, pues tiene muchos temas muy sensible de tocar y todo ese rollo. Y que está bien el video, pues la verdad. Sí. Muy buen trabajo de video y contando la historia y todo el rollo. Sí, sí, sí. Ah, pues bueno gente, ellos fueron Smile on the scene con su canción Won't. Está bueno. Está bueno. Y el video también. Ya saben que abajo van a estar los links de las redes sociales de las bandas para que vayan a ir desvelando. No olviden compartir nuestros videos así lleguemos a más gente. Y nos vemos la próxima. Ay, yo, what the fuck is up? Bifo ском se ¡Suscríbete al canal!